y amigos de texetera hoy estamos con fabio él se va a presentar y nos va a contar qué hace y dónde trabaja gracias felipe por la invitación fabio ardila estoy a cargo de la consultoría en kairos en el norte de latinoamérica en kairos pues es una es una compañía francesa listada en la bolsa en europa atendemos compañías en cuatro continentes y nos acompañamos en su transformación digital y en la construcción de todo su journey de datos bueno fabio la transformación digital de últimamente ha sido una moletilla que todo el mundo usa cierto pero me gustaría que me cuente un poco cuál es ese diferencial competitivo que tiene kairos precisamente para ayudar a las empresas claro felipe es que creo que es un término una palabra trillada y especialmente después de la pandemia donde hemos vivido cinco años de transformación digital en cinco meses pero para nosotros transformación digital es simplemente solucionar problemas de la gente usando la tecnología pero siempre poniendo a la gente en el centro es es encontrar qué retos qué barreras qué en qué puntos de dolor tenemos los usuarios y resolvérselos con tecnología y eso es lo que hacemos nosotros ponemos tecnologías ahora eso es muy fácil decirlo hacerlo es mucho complicado hacerlo es mucho más difícil porque requiere que las compañías hagan soluciones que son muy complejas que incluyen a muchas personas a muchos procesos y las sobre todas las grandes compañías que nosotros asesoramos y estoy hablando de compañías del tamaño de de claro de telefónica de virgin en colombia por ejemplo el grupo nutresa de al costo ese tipo de compañías pues son compañías con miles de empleados que para mejorar cambiar un proceso requieren un acompañamiento y unos y unos retos importantes son gigantes que se demoran mucho en dar cualquier paso no exactamente bueno y y hablando de pasos siempre o por así decirlo en los últimos cinco años se ha hablado de que la data es el nuevo petróleo y la importancia de la data pero no muchos explican por qué se dice eso nos podría contar un poco a ver yo creo si me paro desde el punto de vista de los clientes y de las personas que es desde donde nosotros nos gusta verlo siempre los datos son la base para hacer personalización entonces piensa vos en el ejemplo un ejemplo cercano netflix netflix como personaliza o como sugiere películas o como sabe que a mí me gustan las películas de acción o me gustan las películas de superhéroes o youtube como sabe que me gusta la música de cierto género y no me gusta la música de cierto género eso es a través de los datos eso es a través de el histórico de mis comportamientos y mis interacciones no sólo el caso de youtube la música que escucho sino la música que busco a los vídeos que les hago click cuáles en cuáles empiezo y no termino cuáles empiezo y si termino y además ellos hacen segmentos o grupos de las personas como yo que dicen bueno entonces se parecen mucho en los gustos y a este le gustó esto entonces de pronto también le gusta esto que es también la versión de amazon de personas que han navegado esto han comprado esto cierto entonces todo eso se hace a partir de los datos y solo a través de una base de datos muy rica en transacciones y en interacciones las empresas pueden lograr a llegar lograr a eso ok según entiendo ustedes le ayudan a las empresas a encontrar la data adecuada cierto a usarla en el momento adecuado y a llevarlo por así decirlo a la audiencia adecuada eso es una realidad o hacen algo diferente mira nosotros hacemos data y digital y por digital entiéndase comercio electrónico y personalización del marketing entonces a través de la data cogemos y recogemos esas bases de datos que tiene la compañía en distintos puntos en su sistema de facturación en su sistema de analítica en su sistema de compras lo unimos y decimos a que felipe es el mismo y tenemos distinta información en los distintos sistemas y en la página web y en todos lados y a partir de eso podemos llegar a presentar una oferta personalizada de comercio electrónico o de marketing personalizado hecho a la medida de Felipe Liscano perfecto esas son las cosas que hacemos nosotros y acompañamos a grandes compañías de consumo masivo, de retail, de pharma y de industrias tan diversas como el ejemplo que te acabo de dar del puerto o de cajas de compensación en Colombia por ejemplo acompañamos a confama la caja de compensación en toda su transformación digital para que sus afiliados tengan servicios personalizados bueno y ustedes que conocen tantas empresas e interactúan con ellas sobre todo localmente ¿cómo estamos frente a la transformación digital? o sea las empresas me imagino que con el COVID vieron una aceleración super grande pero en realidad estamos llegando a un punto en donde podemos ser competitivos a nivel mundial o todavía estamos atrás en las diferentes industrias se ven diferentes niveles de madurez ok la industria de retail por ejemplo hace años que ya se está preparando y está haciendo comercio electrónico industrias como pharma que típicamente eran de su relacionamiento entre los equipos de ventas o los equipos comerciales y los médicos, las clínicas, los institutos, ¿cierto? de cómo comunicarle los beneficios de las cosas que tienen para que les lleguen después a los pacientes están apenas empezando sus temas de transformación digital porque eran procesos muy análogos así como a los medios, para darte un ejemplo cercano a ustedes, la transformación digital los tomó hace 20 años la música, las películas, los contenidos digitales empezaron su transformación digital hace 20 años entonces cada industria tiene unos niveles de madurez distintos sin duda el COVID aceleró tremendamente yo creo que Colombia y digamos Queirus está contratando cientos digamos esta conversación se da porque además estamos robusteciendo el grupo de consultores que tenemos acá en Colombia vamos a contratar en los próximos meses cientos de consultores precisamente porque el talento en Colombia es un talento importante que lo reconocen las multinacionales como Queirus y con el que vamos a apalancar el crecimiento no solo en Colombia en la región, en Estados Unidos, en México a partir de talento colombiano entonces creo que hay muchas empresas muy preparadas otras que están empezando lo que sí es cierto es que el talento colombiano es de altísima calidad y estos grandes multinacionales lo están reconociendo y poniendo sus centros de desarrollo acá en Colombia Bueno, nosotros en TechCetera somos usuarios y como usuarios hemos sentido pues muchas cosas durante esta pandemia una de ellas que no entendemos y ojalá usted nos pueda ayudar a vislumbrar qué es lo que pasa es por ejemplo en el caso del retail que debería ser una vertical preparada ¿por qué veíamos tanto desorden a nivel por ejemplo de las compras del día sin IVA? en donde en teoría tocaba hacer una cola virtual para poder comprar algo que nunca se ha visto por fuera Mira, lo primero es que de nuevo estamos viviendo cinco años de transformación digital en cinco meses y exactamente lo mismo que pasaba en los almacenes que la gente se abarrotaba o se agrupaba en esas tiendas y no cabían perdóname, no cabían y no cabían por la puerta lo mismo pasa en las tiendas esos picos de tráfico tan gigantes las infraestructuras no están preparadas para soportarlas perdóname que me atoré no hay problema entonces cuando no hay una buena infraestructura detrás justamente pasan esos picos de botella que toman los sitios algunos sitios que no estaban preparados tomaron medidas para decir yo aguanto hasta tantos miles o tantos diez miles de personas simultáneamente entrando a mi tienda online y ahí hubo un tope y los demás que hagan una fila eso digamos es una solución para que al menos a los que lograron entrar puedan usarlo no es la solución ideal no es una práctica internacional común y por eso justamente y creo que estamos hablando de la misma compañía es una compañía que nosotros asesoramos estamos haciendo el cambio de la tecnología en este momento una nueva tecnología mucho más robusta que permita esos grandes picos de tráfico y por eso nos contrataron justamente para hacer este cambio de esa tecnología si usted tuviera que darle cinco consejos a un comercio para abordar la transformación digital ¿cuáles le darían? porque algo que hemos visto es que los comercios piensan que es simplemente poner la oferta en internet y ya pero la transformación digital va un poco más allá entonces ¿cuáles serían esos cinco consejos? exactamente Felipe yo les daría un solo consejo y les puedo dar muchos consejos secundarios pero uno principal y es que la transformación digital tiene que ser centrada en las personas en entender esos puntos de dolor y esos puntos de valor ¿cierto? vos mencionabas ahorita para mí es un punto de dolor la fila virtual ¿listo? entonces hagamos la transformación digital centrada en eso en cómo quitamos ese punto de dolor para mí es un dolor no tener la oferta agregada y comparable de aires acondicionados entonces bueno ¿cómo hacemos un proceso de transformación digital centrado en eso? y eso se hace hablando con los clientes haciéndole las preguntas adecuadas nosotros siempre empezamos la transformación digital no con equipos técnicos sino con equipos humanos equipos de formación humanística quiero decir antropólogos sociólogos diseñadores ese tipo de gente que entiende muy bien los comportamientos humanos y pueden entender cómo generar una adopción muy rápida de las tecnologías y luego de que se hacen esos diseños con gente que entiende muy bien a las personas se empiezan los procesos tecnológicos ya cuando sobre esos puntos de dolor y de valor uno construye las tecnologías entonces sea la aplicación el e-commerce la tecnología de automatización del marketing o cualquier solución que se vaya a diseñar a partir de ese entendimiento profundo de las personas otro consejo que les daría Felipe es que siempre tengan en cuenta que las tecnologías evolucionan muy rápido pero y sobre todo en las grandes compañías los procesos y las personas se demoran en adoptar esas tecnologías entonces unos procesos adecuados de gestión del cambio un involucramiento desde el presidente para abajo con esos procesos de gestión del cambio adecuado es fundamental porque nada sirven las tecnologías si los procesos y las personas que están al interior de las organizaciones no las adoptan y se vuelven evangelizadores de esas de esas tecnologías para que al final se beneficien los clientes y los usuarios de las compañías Fabio últimamente hemos oído hablar tanto de inteligencia artificial que parece un hype pero me gustaría saber si ustedes la están usando y cómo la integran a la transformación digital mira un ejemplo de de inteligencia artificial que nosotros usamos en el día a día es la propensidad a comprar entonces si Felipe Liscano ha navegado 37 neveras y Fabio Ardila ha navegado una o dos yo le invertiría la publicidad a Felipe pero además entendería de esas 37 neveras ha navegado de qué valores lo primero arrancó navegando de un millón luego de dos millones y luego navegó más de dos millones y luego se quedó con las de dos puertas entonces le invertiría la publicidad a mostrarle neveras de dos puertas y le pondría algún incentivo para que cerrara su compra y a Fabio Ardila de pronto la invertiría pero un poquito menos con menos intensidad y así dependiendo de cada categoría la inteligencia artificial te va dando herramientas para ser más asertivo en el contenido que le muestras a cada usuario o a cada consumidor ese es un ejemplo que en el día a día utilizamos nosotros Fabio generalmente la mayoría de los seres humanos aprendemos de los errores de los demás entonces nos podrías dar un ejemplo de cosas que no se deben hacer precisamente al abrazar la transformación digital no se debe hacer en la transformación digital empezar por la tecnología no es que vi la realidad aumentada y me pareció lo máximo se debe arrancar por los dolores de la gente la gente siente que mi servicio al cliente es muy demorado desde ahí arranco la transformación digital como mejor mi servicio al cliente con tecnología no se debe hacer proyectos largos es decir tratar de construir el mega Ferrari desde el primer momento que nos soñamos y que nos reunimos 20 genios y nos tratamos de inventar la solución perfecta no hay que lo perfecto es enemigo de lo bueno hay que iniciar con cosas pequeñas con soluciones pequeñas con pilotos probar con esos pilotos y tratar de tener Google tiene por ejemplo una metodología que se llama design sprints donde en una en una semana puedes tener un prototipo que estás probando con tus clientes para ver si eso tiene valor para los clientes y le genera valor al mercado entonces el agilismo los pilotos el lean startup es fundamental en la transformación digital perfecto Fabio muchísimas gracias entonces y te esperamos en texentra.co Felipe mil gracias por la invitación chau